Es que creo que la focalización es el gran error del gobierno, que no es culpa solo de ellos, lo hizo la conservación también, que fue tratar de identificar exactamente quién merece esto. Y aquí se toman con la realidad, en el bono clase media, en el IFE, en la discusión injusta de decir, mire, como se llegó a discutir de que el IFE en realidad no debía ser igual el ingreso mínimo, porque en realidad en pandemia la gente no iba a gastar en transporte. O sea, porque no iba a comprar ropa. El nivel de ingreso en Chile es la tragedia de Chile. 70% de los chilenos ganan menos de 455 mil pesos. Entonces, en un país que es básicamente un pueblo endeudado en faladella y en el Banco de Chile, nombro bordar instrumentos, para educarse, para transportarse, para la jubilación, lo que hay que hacer en mi juicio es dejar de focalizar. Y se te van a colar algunos ricos, es cierto, va a ocurrir, pero les pediremos con una reforma tributaria que paguen la retribución que merece el Estado de Chile.